bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión traemos el carpenter al estilo de guatemala pero lo disfruten espero que les guste y también bueno le pido adiós por panamá por toda esta situación que está pasando el contrato minero y todas esas cosas no es un problema y bueno gente estamos aquí con este nuevo mod que este bus estoy investigando en internet sobre modelos de carpenter en guatemala y encontré uno llamado nazareno que es un carpenter es así tal cual como está aquí solamente que con algunas diferencias tiene el capo no era ford sino internacional pero eso yo lo cambié él agregue otras cositas más otras modificaciones y por falta de referencias pues hay algunas cosas que las tuve que deducir o imaginar por ejemplo entonces aquí está como ven pero lo disfruten es así al estilo guatemala como ustedes les gusta no con modificaciones y todo eso no veamos el interior bien como ven este en el interior tenemos unas bocinas parlantes tenemos dos espejos retrovisor en el interior uno que dice ángela tenemos tapizado en el timón y en el tablero tenemos en el intercambiador de monedas y todo eso y unas cadenitas que es típico o bueno es algo que se usa mucho en guatemala y todo eso no adentro tenemos unos equipajes no son muchos pero ahí más o menos tiene y bueno de animaciones traen las mismas solamente trae una animación y eso no veo necesario agregarle más cosas muy bien vamos entonces andando a recoger a los pasajeros no sabes que asaltar vamos a cambiar de cámara vamos a cambiar de cámara no sé dónde puedo ver la velocidad no sé dónde puedo ver la velocidad aquí de un autobús ah aquí abajo ahí está bien estaremos trayendo más mods para los diferentes videojuegos este este carpenter la verdad no les prometo nada no no creo que salga para protón bus pero el tomas y entonces esperan lo con respecto a lo del ahí sí y otros modelos que también han pedido pues tienen que tener un poco de paciencia porque muchos de esos modelos vienen del rayos rod entonces eso es un problema porque las partes 3d vienen separadas una por una y toma bastante tiempo esa conversión no y todo lo demás así que espero puedan comprense que espero puedan comprense eso no que también es un proceso y bueno aparte de que muchas veces esos modelos hay que arreglarle cosas en el 3d hay que volver a mapear cosas también a veces no cargan las texturas y no tiene que volver a asignar materiales texturas y todo lo demás y eso es un problema es un proceso así que espero lo comprendan pues y pronto estaremos trayéndolo y eso no cuando se tenga bueno para ese qué parece que hay que saltar otro mapa bueno es algo malo del bus hay di que cuando pasas como otra ciudad sale anuncios y tiene que cargar todo el mapa lo que no no es algo que me guste pero bueno vamos a vamos a Esperar a que cargue y aquí está y bueno gente como decía gráficamente el juego se ve bastante mejor y bastante mejorado y pues bueno un buen trabajo de maleo yo pienso que lo único que hace falta son que se puedan agregar muchas luces así estrobos también y todo lo demás pero que sean con destello así como en protón bus que no sólo sean las luces como comúnmente se hacen sino que también tengan ese destello que le da como algo más realista un toque y no sé dónde estacionarme para que adelante hoy 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 y vamos a activar los parabrisas porque empezó a llover vamos a activar los parabrisas vamos a estacionarnos por aquí queda un momentito así que este es como una construcción Bueno, vamos a tomarle una foto. Uy, se ve muy bien. Vamos a activar el logo y no sé si ponerlo por aquí abajito. Y bueno gente, esto ha sido todo por este video. Espero te guste. Recuerda darle like si no te has suscrito. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Compártelo con tus amigos, compártelo en todos lados que sea que puedan alcanzar el video. Y que también no se pierda ningún mod, ningún estreno aquí en el canal. Tutoriales, nuevos mods para diferentes videojuegos, etc. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense.